El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera dio a conocer que también se retirará porque la salud ya no es la misma. Uno no es Dios, somos mortales, ahora por la ciencia vivimos más que antes, pero no se trata nada más de vivir más años, se trata de que lo que vamos a vivir de más, si nos los permite el creador, la ciencia, que vivamos bien, no llenos de hachaques. El mandatario también mencionó sobre los medicamentos que ya no quiere tomar. Ya no quiero tomar tantas pastillas, va uno con los médicos y pastillas para todo. Si uno tiene posibilidad de hacer ejercicio, una alimentación más tranquila, no comer tarde, malpasarse se dice. El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que ya se inició con la revolución de las conciencias un cambio de mentalidad. Informó para Noti13, Eli Pedrosa.